Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que andan muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles a recargar su celular desde la aplicación de Wallah. Para esto lo que tenemos que hacer es muy pero muy simple. Vamos a ingresar a la aplicación de Wallah. Una vez que estamos dentro en lo que es el panel principal de la aplicación, nos vamos a ir hasta la parte inferior derecha, donde vamos a encontrar estos cuatro cuadraditos y un más. Vamos a seleccionar ahí y una vez que estamos acá, que se nos explican todas estas opciones, nos vamos a ir hasta donde dice pagos y recargas, a la opción que dice recargas. Vamos a seleccionar ahí. Acá nos van a aparecer un montón de proveedores. Nosotros vamos a elegir la que corresponde a nuestro proveedor de telefonía móvil. Así que seleccionamos y acá nos va a pedir que ingresemos nuestro código de ciudad y que ingresemos nuestro teléfono sin el 15. Una vez que hacemos eso, ponemos seguir. Acá nos van a aparecer diferentes opciones de recarga, pero si nosotros no queremos hacer ningún tipo de esas, ponemos ver más opciones. Así que seleccionamos en ver más opciones y acá vamos a tener un montón de opciones. Seleccionamos la que se adecue más a lo que nosotros queremos hacer y nos va a decir que estamos por cargar X cantidad de dinero a tal empresa y a tal número telefónico. Si está todo correcto, ponen confirmar y automáticamente se les va a acreditar ese dinero en su celular. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me lo pueden dejar en la parte de los comentarios, que no tengo ningún problema en ayudarlos. No se olviden de suscribirse y destrozar el botón me gusta, que de esta manera me ayudan un montón con el canal. Sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy, pero muy bien.